Saludos, hoy os queremos presentar la infusión de melisa tila canela. Las tres plantas que componen esta infusión tienen propiedades relajantes y equilibran el sistema nervioso. La melisa es por excelencia la planta para equilibrar el sistema nervioso. En casos de excitación, ansiedad, jaquecas nerviosas, nos será de gran ayuda y su aroma al limón es muy agradable. La tila refuerza esta infusión, calmando la angustia y el nerviosismo. Y por último, la canela ha sido usada desde hace muchos años para inducir el sueño a los niños, además de aportar a esta infusión un toque muy exótico con su aroma y sabor. Josenea, del campo a la taza.